Más de 4.000 jóvenes en León, Estado de Guanajuato, en México, marcharon en apoyo al verdadero matrimonio conformado por un hombre y una mujer, la familia constituida sobre éste y la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Estos jóvenes expresaron así su rechazo a la Conferencia Mundial de la Juventud, promovida por la ONU a la que consideran una farsa. La Marcha Internacional por la Familia, la Justicia, la Vida y la Paz, en la que los jóvenes estuvieron vestidos de blanco, estuvo promovida por la Alianza Internacional de la Juventud. Una de las coordinadoras de la marcha, Claudia María López, dijo que es momento que el Estado haga lo que es su tarea y defienda directamente la vida y la familia. Al denunciar la resolución de la Corte Suprema que permite las uniones homosexuales equiparadas al matrimonio y les da la posibilidad de adoptar menores, Daniel Gallegos, líder del Organismo Mexicano a Favor de la Vida, dijo que los jóvenes no se van a detener y van a exigir al Congreso de la Unión y al Presidente de la República la defensa de la familia, la justicia, la vida y la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!